Muy buenas a todos, chavitos, que hoy estamos en un nuevo vídeo, en este caso estamos en Minecraft 1.19.2 Y bueno, vamos a comenzar esta serie, chicos, Memorycraft Ey, me han puesto la guía, vale Hemos aparecido en el desierto, chicos, así que vamos a buscar, antes que nada, maderita Y en unas malas podemos hacer una barca e irnos Bueno, de hecho creo que estoy viendo aquí bastantes cositas Estupendo Bueno, nueva serie Empezamos año 2022, bueno, empezamos No es a punto de terminarlo, chicos, pero Referente a YouTube, voy a empezar ahora mismo en YouTube Entonces nada, espero que os vaya gustando Y bueno, si tenéis alguna sugerencia Algo que me queráis comentar, ahí tenéis la cajita de comentarios Que siempre estaré escuchando, vale, vamos a hacer una Mesita Tengo que ver cómo puedo configurar el Minecraft para que vaya más rápido, chicos Para, porque yo lo veo bien, yo juego bien, pero a la hora de grabar y tal Me da un poquillo lag Entonces, también os comento Si ustedes tenéis mejor conocimiento sobre eso Pero el tema Minecraft y me quería ayudar, chicos Yo os lo agradecería Bueno, eh... Después de esta breve presentación, vale Yo llevo ya también mucho tiempo en YouTube También hago directos en Twitch Pero quería empezar esta nueva serie en este canal Que es de toda la vida, por cierto Y quería hacerlo un poquito más serio, ¿no? Con más seriedad, más constancia Así que, bueno, perfecto Así que espero que os guste Espero que disfrutéis de la serie tanto como yo Y yo lo que he hecho, si os te pico Para directamente ¿Vale? Mira lo que... Anda, he dejado la mesa allí Bro He dejado allí la mesa, tío Bueno, no pasa nada No pasa nada Hacemos otra Aquí desperdiciando materiales Que nos hace falta, por cierto, chicos Vamos a hacer aquí ¿Vale? Vamos a hacer una pala Y dirás ¿Por qué te hace una pala Y un pico no te hace un hacha? Bueno Os lo explicaré ahora, ¿vale? Vamos a hacer una Cuevicasa, por así decirlo Para pasar la primera noche Y recoger bastantes materiales Que es lo que vamos a hacer ahora, de hecho Entonces, ya aprovecho Cojo lo que viene siendo Mira, es la de piedra Cojo la piedrecita Y ahora ¿Vale? Con estos de piedra Lo que hacemos es Una chita, chicos Vale, espérate que no puedo seleccionar las dos cositas Hacemos una chita, chicos Entonces, ¿qué pasa ahora? Antes que no, la verdad que me gustaría Picar aunque sea Un par de Bueno, talar Aunque sea un par de árboles Para coger materiales Y pues nada Perfecto, chicos La verdad que He iniciado con muchas ganas Mucha energía Y nada, chicos De verdad Yo espero que os guste Que disfrutéis Cualquier Sugerencia Me la podéis comentar Oye, pues tal Y yo os estaré echando cuenta Los comentarios Y nada Vamos a comentar Ahora lo que viene siendo El vídeo, ¿vale? Después de esa breve introducción Y nada Pues hemos aparecido En un bioma La verdad Un tanto extraño Una manzanita, chicos Ya tenemos dos manzanas, bro Vale Hemos aparecido en un bioma Un tanto extraño Y nada Vamos a con estos brotes, chicos Porque esta que madera, ¿eh? Tronco de roble, ¿vale? Tronco de roble me gusta Más comida Mira, también me da palo Esto es muy bueno Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Seguir picando un poco ¿Vale? Vamos a quitar Toda la tierra que veamos aquí Que nos va a molestar Para dejar a la vista Lo que viene siendo La piedra Que por cierto Mira, ya tenemos aquí Iron, tío Vaya locura Que por cierto Voy a hacer Un bloque más abajo Un bloque más abajo Tampoco quiero Meterme en el subsuelo, ¿no? Pero vamos a hacer Un bloque más abajo Así cogemos más materiales Y ahora En cuanto se nos parta el pico O inclusive no Inclusive si Hago un pico de piedra Que la verdad Va a ser bastante eficiente Porque la verdad Que un pico de madera Bueno Para empezar y tal Está bien, ¿no? Pero yo creo que ya Ha dado su función Vamos a quitar esta maderita ¿Vale? Esta pedrecita, perdón Estupendo Esto lo odio, tío Esto lo odio con todas mis ganas, tío Lo odio, de verdad ¿Qué es andesita o qué es, tío? Lo odio Andesita, granito Y el otro también lo odio Ahora lo que hacemos es Cogemos nuestra ¿Vale? Cogemos nuestra mesita Cogemos nuestra mesita Y como vamos a bajar uno más ¿Bajamos uno más? No Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí, chicos Ponemos esto aquí Hacemos Hacemos Vale, nos da justo además Un horno Y un pico Y ahora Con esto Vamos a hacer Un cofre Y diréis Un cofre Un cofre Porque vamos a poner aquí Y vamos a meter Todos los materiales Que tengamos Ahora que estamos picando Lo que sea Y nos caemos El horno lo vamos a colocar ya ¿No, chicos? El horno lo vamos a colocar aquí ¿Vale? Vamos a poner este pico Y esta pala Contiguamente Y nada Tengo hambre Pero bueno Me como la manzanita Vale, pues nada Vamos a seguir picando Piedrecita Para coger materiales Vale, se me ha acabado ya esto No, mira Por lo menos hemos cogido dos Vale, vamos a ver ¿Qué es esto? Creo que esto es Hierro, claro Esto es hierro, tío No sé si más Ánimo Ánimo Pues nada, chicos Vamos a seguir cogiendo Lo que viene siendo Piedrecita Que por cierto Vamos a hacer Que tengo suficiente Vamos a coger esto ¿Vale, chicos? Que hay paso de costura Ahora mismo, la verdad Como lo que sí podamos Una puertecita Bueno, una puerta Que ahora son tres La verdad, chicos Os voy a comentar Yo hace que no juega Minecraft Bueno, hace que no juega Minecraft He jugado recientemente Pero digo La versión A la que más yo le di Que realmente Fue la versión que Uy, espera Perfecto Mira, ahí hay palitos La verdad que nos viene Bastante en esos palos Guau, para mí la mejor Versión sin duda Fue la 1.7.2, tío Qué memorias, tío Qué recuerdos, tío Por eso esta serie Se llama Memorycraft, chicos Porque Me trae nostalgia Todas las veces Que jugamos A Minecraft Chicos Que hacíamos Vídeos en YouTube Ya con 14, 15 años Ahora he sido Un poquito más consciente Tengo más edad La verdad que me gustaría Hacerlo bien Me gusta el tema Bueno, me gusta Este mundillo De hecho Porque como ya he comentado Vale Estupendo Estupendo La mejor puerta Que he puesto en mi vida Como ya he comentado También hago Stream Y en los streams Lleva más tiempo Y nada Estupendo Ahora lo que vamos a hacer Lo que creo que es Lo más coherente Lo que creo que Lo más coherente Antes que nada Es coger Un poco de esto De esto O sea Como son Super Lo que es Un poquito De madera Chicos Vale Para hacer Carbón vegetal Y diréis Carbón vegetal Si tío Vamos a coger Carbón vegetal Para iluminar La antorcha Y de hecho Uy Como ha pasado Vamos a hacer Unas escaleras Chicos También Vamos a meter Aquí Esto Y esto Para hacer Carbón vegetal Y las escaleras Las vamos a poner Por aquí En Tuku 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 Estos además Son cuatro Que nos han venido Al pelo Perfecto Vamos a dejar Que cojamos otra Que serían Ocho antorchitas Perfecto Y vamos a hacerla No se han hecho Iluminamos aquí Aquí Iluminamos aquí También Y aquí Al final Vamos a gastar Nada más cuatro No hubiera bastado Con las cuatro No pasa nada gente Vamos a seguir Cogiendo materiales Porque las primeras noches Es dura ¿Vale? El primer de Minecraft Es duro Duro como tal No pero Si que es cierto Que el primer de Minecraft Chicos Hay que darle Bastante caña A la hora De recoger materiales Porque después Nos vamos a quitar Bastantes cosas Porque por ejemplo Ahora no podemos avanzar Cuando estemos más tochos Pues podremos explorar Hacer Yo que sé Hacer lo que vienen siendo Los cultivos El ganado Esto y lo otro Tal Entonces ahora que podemos Vamos a aprovechar el máximo Que por cierto Me voy a hacer una pala Porque ya va tocando Y como hemos dicho Tenemos esto Para dejar las cositas aquí Vale Estupendo Estupendo Cualquier cosa Vale Esto no me importa Llevarlo a una armada Y la carne Vamos a dejarnos uno Por si tenemos que hacer más antorcha Por si tenemos que hacer más antorcha Que no nos quede corto Vale Ahora si con esta palita Vamos a quitar toda la tierra Restante Vale Madre mía El granito Tío Te lo juro Es que no me gusta nada Por cierto chicos Esta es una esquina Un poquito rara Verdad Una esquina Un pad de textura Un poquito raro No por nada Sino porque Es el primero que he cogido Ha sido todo súper rápido Tenía muchas ganas de grabar De empezar A hacer lo que viene siendo Esta serie Entonces He cogido un skin Un poquito bastante rápido Un skin digo yo Un pad de textura Un poquito rápido Si conocéis Un pad de textura Bastante mejor Que ayuda al Minecraft A también ir un poquito más rápido Rollo que no consuma tantos recursos Y encima Vale chicos Y encima Sea bonito Porque a ver Este no es feo del todo Pero reconocerme que bonito Bonito tampoco es Es básico Es básico No llama mucho la atención Pero bueno Se puede jugar Se ve bien Tampoco es un pad de textura De chichinaba Tampoco es uno de estos Que tú te encuentras Que tú dices Madre mía Madre mía Lo que han hecho Para salir del paso Es que esta pared No la viene a picar No la voy a picar Porque no merece la pena Porque es que Es todo tierra Granito Y solo hay dos de Dos de piedra Que al final Es lo que yo quiero Vamos a seguir ampliando Y ahora Cuando terminemos De quitar Esta y esta pared Vamos a ver Si has hecho de noche Y vamos a cazar Bueno a cazar Vamos a matar algunos mods Vale Para que nos dé Algunos recursos extras Y Experiencia Eso está claro Porque la experiencia Nos va a servir Bueno la experiencia Nos va a ser muy útil De hecho Pero bueno Actualmente Estamos cogiendo Piedrecitas chicos Vale Cogemos toda la piedra posible Quitamos esta pared No os preocupéis Porque a mi también Me está dando toque Dejar aquí Lo que viene siendo La tierra entremedio Pero la vamos a quitar chicos De hecho La vamos a quitar ya Perfecto Quitamos la tierra Vamos a ver Si se ha hecho de noche chicos Vale Lo primero que aquí Hay un esqueleto Que me va a joder Vale No me ha dado ni una No me ha dado ni una Monster Hunter Ahí está Ahí está chicos Monster Hunter El segundo logro Me parece que es ¿no? Bueno Dos cositas a comentar Chicos Primero Estoy Lo que viene siendo Tomado de la garganta Hace un poquillo Refriado Por así decir Oye chicos Podemos coger Arena Para todo el tema De lo que viene siendo Los cristales ¿Sabes? Me parece un ventanal Porque a mí siempre me gusta Hacer casas con ventanales Que no sé si quedarme En esta zona Para hacer la casa O explorar un poquito más Yo creo que vamos a explorar Un poquito más Aunque aquí hay bastantes recursos Bastantes cosas Esto me está dando todo ¿Vale? Entonces Varias cosas a comentar Primero Estoy un poquito tomado de la garganta Tomado de la garganta Tengo moco Etcétera Por si me notáis Un poquito La voz más congestionada ¿Vale? Para que lo sepáis Y Y Uy Vaya lag No bro Y La segunda cosa A tener en cuenta Es que hoy es 31 de octubre Chicos Estamos en Halloween Y un par de Uy que bonito tío Las texturas A ver Entonces chicos Estamos en Halloween Por eso yo creo Y si Eh Vale, vale, vale Y si Este Esqueleto Que me está Acribillando Lleva una calabaza Porque Halloween Ah Ah Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Comemos, comemos Chicos, comemos Vale Joder bro Nada, nada Nada, nada, nada No ha pasado nada Chicos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que me ha venido una araña Por detrás No Acá Tú que eres Aquí el más chulo ¿No? Porque Vale, un creep Que no corro Vale, vale, vale Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Se me acaba de ir La pinza totalmente Por venganza Está Por pura venganza La verdad Que me parece increíble Bueno Seguimos teniendo Manzanita Unos de araña Que la verdad Es que Está bastante bien Vale, es que aquí Se ve un poco corto Pero se ve bastante bien Pero después Que las texturas No me terminan De llamar la atención Vamos a dar a la arena Que es bastante importante La verdad Vale, podemos hacer Más carbón vegetal Eso es una buena opción Entonces Ponemos aquí carbón Perdón Ponemos aquí La maderita Ponemos aquí Yo creo que con tres Pero es que con tres vale Yo creo que sí Bueno La verdad Que necesitaría comer No sé No sé si coger la manzana Chicos O Esperar que se haga de día Por cierto Importante Tenemos que Matar A ovejitas Para tener nuestra cama Chicos ¿Ustedes de qué opináis? Yo creo que sí Yo creo que Bueno Ahora no voy a salir La verdad Porque me han dado Una paliza Que para mí se ha quedado O sea Me han dado Una paliza Ey Y esto Ah, cobre, cobre Ese cobre En esta versión de cobre La verdad que veo Un poco inútil el cobre Que ¿Qué qué? Un segundo, chicos ¿Sí? Sí, cobre Veo un poco Anda Vale Cerramos, ¿eh? Sapeamos, ¿eh, chicos? Y justamente no Vale Cerramos Tucu, tucu Tucu, tucu Y antorchitas Para que no parezcan mod No estamos puestos Uno Y por aquí Otra antorchita Para que no haya mod Vale Pues una vez hecho esto Chicos Acabamos de descubrir Bueno De descubrir Una Mini entrada Por así decirlo Por cierto, también De vez en cuando toso, ¿eh, chicos? Sin que no os preocupéis Por si en algún momento Pego una pequeña tos Porque como tal Que está recortando Todo el momento de tos No vamos a perder Momentos muy buenos De verdad Del vídeo Probablemente Entonces Prefiero que salgan Y bueno Ya cuando esté mejor Pues Haré vídeo de mayor calidad Respecto a Vale Un segundito Respecto a eso, ¿no? Al tema de De voz Y al tema de De ruiditos incómodos Por así decirlo Vale Vamos a hacer Otro pico, chicos Mira Y nos ha sobrado uno, chaval Y nos ha sobrado uno Pues mira Lo que vamos a hacer ahora es Esta vaina Estas antorchitas más Vale Meter esto aquí Para cocinar por ahora Por ahora, chicos Vamos a hacer Otro pico Y no sé Qué hacer Si hacer Una espada Otro pico Porque ahora mismo Un hacha no me hace falta La verdad Dejamos a ver si ya te dir Está amaneciendo Hay un clipe, chicos Hay un O sea Hostia Eso es Eso es Complicado, ¿eh? Eso es complicado Porque es que Hemos dejado un clipe Rondando por ahí, tío O sea, rollo Hemos entrado de chiripas, ¿eh? ¡Oh! Hay agua Vamos a ver Hasta donde llega Vale, por aquí también hay agua Vale Aquí hay agua Vale, que por aquí hay más Hemos el agüita de aquí Pero esto no da nada, ¿no? Esto es una corriente Que se acerá aquí Por la cara, ¿no? Vale De hecho se acaba de quitar O sea, queda una corriente aquí Por la cara Que por cierto, chicos En esta versión Que es la última Bueno, supongo que Si me estáis viendo y tal Sabréis de Minecraft Entonces lo jugaréis En teoría Bueno, en teoría Hay gente que le gusta un juego Y no tiene que por qué jugarlo Pero bueno En esta versión Bueno, ya de hecho La versión anterior, chicos Han puesto un Un sistema de cuevas y ¿Cómo eras, tío? Cave Cuevas y Y minas Pero en plan rollo A lo bestia, ¿sabes? No como antes No, la verdad que aquí Está esto bastante bien Porque Hemos encontrado una zona Donde hay Pura piedra Que es lo que yo quiero Sin granito Y sin arena Uy Mira que lo estaba viendo A mí, tío Ahora me va a dar todo el toque, tío Que mi escalera sea Un No Estoy por Vaya calentada me pego Que iba a cocinar Un bloque de piedra, chicos Para poder ponerlo Y que quede igual Vaya calentada Me hubiera pegado, bro Vale No pasa nada, chicos Porque la verdad A ver Quiero subir ya Porque tengo hambre Y no tengo recursos A unas malas Que yo ya me vea Muy apurado Puedo coger las manzanas No es el plan Porque la verdad que me gustaría Aguantarla Y ahorrarla ¿Para qué? ¿Para qué quieres dos manzanas, Hoppe? Henry, no sé Depende de dónde Estéis viendo este vídeo Pues para Lo que viene siendo Conseguir oro En un futuro No muy lejano La verdad Siendo realista Y poder tener manzana Un poquito más Chetada Rollo Estamos combatiendo Nos está pegando La paliza de antes Me como una manzana dorada Y me recupero muchísimo Antes que se me comería Un filete ¿Sabes? O sea Porque te da regeneración Por tres segundos así No me acuerdo ahora mismo De los efectos muy bien Y por cierto, chicos Por cierto Se me olvidó comentarlo Pero si queréis Que el siguiente vídeo Vale Si queréis que el siguiente vídeo Vale Más cobre de vainas Porque esto ¡Ey! Vale, un segundito Vale No me caliento No me caliento Un segundo Un segundo Vamos a coger esto Vamos a volver ¿Vale? Rollo Vamos a volver Me gustaría encontrar Más hierro bruto Para ponerlo ya todo Y no desperdicio Vale Salimos rápido Vamos a estar creepers Vale Un araña Mira, por cierto Vamos a matar Vamos a matar esta araña Porque así ya tenemos Para hacernos Un arco Y ya con un arco Si matamos un par de esqueletos Encontramos materiales Para hacer Lo que viene siendo Flechas Somos imparables Vaya lagazo Me ha pegado Por cierto, chicos Lo que estaba comentando antes Antes de encontrarse A pedazo cueva Respecto a lo que voy a decir Ahora, vale Que es Vale Que es que me estoy Haciendo sin comida Literalmente No veo nada O sea, no veo Ni una oveja Que de hecho me hace falta Matar ovejas Ni una Nada Es que no veo nada, ¿eh? Bro Bueno Lo que estaba comentando, chicos Que si para el siguiente Episodio Opa Oh, vaquitas Es que no me dejan Comentar nada Porque encuentro vacas Vale Que hambre tengo, bro Es que es increíble Yo he hecho un twist Mis vídeos que tengo Son 2.0, ¿vale? Entonces por eso lo comento Vamos a coger más Porque es que ya Dado que no encuentro Carbón natural Vamos a coger Carbón vegetal Porque es que Otra no queda Pues eso, chicos Si queréis que hagamos Vídeos 2.0 Lo haré Sin ningún tipo de problema Ya que en Twitch Los hago Y Sin más, ¿sabes? En plan A la gente le gusta Verme esto, lo otro Tal, comentar Y al cabo Es algo un poquito Más personal ¿No? Y nada Si queréis Me lo ponéis en los comentarios Yo creo que es muy votado Y me ha apoyado Lo empezaré a hacer Y nada, chicos Vamos a coger un poquito más De Ey Vamos a coger un poquito más De madera Si vemos que este vídeo Está muy lagado Y alguien sabe Cómo solucionarlo Nos ponga en los comentarios Si no, ya buscaré yo La solución Haré pruebas Yo grabaré tal Y diré Bueno Va, no va Etcétera Vale Por cierto Tengo 41 de cobre Que no vale para nada Ya no me podría ¿Y por qué está así? Vamos a comer Uy Vamos a comer, chicos Porque me estoy Quedando en los huesos Joder, tío Es que son estas Esto es lo que yo A esto me refería yo A este tipo de cuevas Tan vertical Es que parece que te vas a caer Vamos Y mira, bro Ah Carbón, carbón Carbón, cabrón Vale Y no he subido O sea, he hecho lo que más daba gana Y al final no me he hecho otro pico Pero ¿Sabéis por qué no me he hecho otro pico? Porque todo tiene una explicación Yo no estoy aquí comentando Y no me estoy dando cuenta De lo que juego No, no Todo tiene una explicación Mi cabeza En un microsegundo Ha pensado Vale Voy a desperdiciar Materiales Rollos Palos Y piedras En otro pico Cuando Puedo bajar En un momento Aquí a donde estoy ahora mismo Y encontrar De casualidad Iron Que de hecho creo que lo hemos visto ¿No? No Y encontrar de casualidad Iron Que no ha sido el caso Que no ha sido el caso Por cierto Vamos a hacer más ¿No? Más antes Entonces Como no ha sido el caso He dicho ¿Qué cojones está haciendo? Pero claro No Yo lo tenía bien planteado Yo lo que quería era Bajar Encontrarse a vida Un poquito Porque claro Pues date cuenta Que esto está muy abierto Bro Hemos bajado Y esto está muy abajo Muy abierto Entonces Por lógica ¿No? Debería haber un poquito de iron Lógica Que no siempre tiene que haberlo Obviamente Pero por lógica Digo bueno Habrá iron Lo cojo Subo Y me hago ya un pico Un tocho de iron Se me rompe Ya 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 Cuando termine Este se Vale No Si en alguno sería En alguno tenía que ser Vale Esto parece una escalerita ¿No? O sea No escalerita Sino que podamos subir Perfecto Para la sim Si Ya Ya la tenemos hecha ¿Ven chicos? Pues nada Como no hemos podido Me encontrar iron Vamos a poner aquí El carbón vegetal Vamos a poner Esta comidita Vamos a dejar madera Y carbón ¿Cierto? Bueno No Madera no Vamos a llevarnos madera ¿No? Nos llevamos dos de estos Lo que si quiero dejar Es roca Como vaya corte Y me mete aquí Pues eso chicos Lo que hemos dejado Es la roca Y vamos a dejar también Un poco de carne ¿No? Vamos a llevarnos tres Vamos a hacer una micro exploración Por cierto No me he hecho afinar He dejado la piedra No he cogido la madera No me he hecho ningún pico Tío Es que al final Es que al final Es que nada Esto 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 Bueno chicos Pues volvemos a bajar Chicos Y yo creo que Con la exploración De esta vaina Bueno De la exploración De esta vaina Chicos Vamos a Finalizar El vídeo de hoy ¿No? El episodio de hoy Que no sé cuánto llevaremos Pero más o menos Crear un vídeo Entre Entre 20 y 28 Y voy a decir Entre 25 Y 30 Pero no me quiero pillar los dedos La verdad no me quiero pillar los dedos Porque a lo mejor Algún día Pues No sé A lo mejor algún día Hago un vídeo de 24 Y hasta el típico de No es que tú dijiste Que ibas a hacer un vídeo Entre 25 y tal ¿Sabes? Al final el caso es quejarse Entonces como el caso es quejarse No me voy a pillar los dedos Chicos Vamos a coger todo este Cabrón Y nada Por cierto Vamos iluminando las cosas Porque como no aparezca Aquí muchos mods Después Nos van a dar Bastante la lata La verdad Porque No te cuenta que si bajamos Y no hay nada Pues Bajamos Hay dos creepers Esqueletos Y tal Al final vas a morir Vale Pues nos está cumbiendo Bastante la La cueva y casa ¿No chicos? O sea La base Principal La base subterránea Porque cueva y casa Bueno La base subterránea Nos está saliendo Nos está saliendo bastante rentable En chicos O sea Nos vamos con muchísimos materiales Porque estamos aprovechando También y cogiendo piedra Bastante piedra además Y hemos encontrado esta zona Con bastante materiales Por cierto Bastante materiales Si Toda que decirlo Yo te digo Bastante materiales Respecto a lo que viene siendo Piedra y carbón Porque después Bueno Y cobre Cobre nos ha dado Para aburrirnos La verdad Ya con Cuando tengamos Bastante iron Ya va todo sobre rueda Que lo que iba a comentar Chicos Que me acaba de venir a la cabeza Ahora mismo Esto es Una serie Un poco de colegueo Aquí estamos de colegueo Chicos Aquí no os preocupéis Ustedes no está en tensión ¡Oh! Otra Yo sí Yo sí Yo sí está en tensión Me vi ahí Porque viene un zombie Sin cabeza además En lo que se va a pasar Esta serie Vale chicos Que yo lo que quiero Hacer es Completar Todos los desafíos Mira otra vez Tengo hambre Vale O sea Cuando terminara la serie A lo que yo me vengo a referir Porque muchas veces Me explico como un libro abierto Otras veces Te saco unas palabras Que ni las conoces Y otras veces pues Soy muy mío Al ser muy mío Pues soy un libro abierto Y me explico Pues como puedo Entonces La serie Vale Se finalizará Y se terminará Cuando Consiga El 90% De los logros Porque obviamente Hay algunos logros Chicos Que yo lo he visto Bastante troncho Y después Cuando consigamos El 90% De los logros De lo que viene siendo Minecraft Terminar con la serie Vale chicos Y ya si os gusta Habrá Segunda parte En plan Segunda parte Habrá Segunda temporada Con mods Lo que ustedes me digáis A lo mejor A lo mejor Vale Nuevo logro Vale chicos Edad de hierro A lo mejor Traemos algún Invitado Bueno Invitado Algún participante Mejor dicho Porque invitado Es para que venga Un día o dos Pero no Yo lo que quiero Es un participante Un integrante Que medir bien Nuestras palabras Chicos Un integrante En el En la serie Nada chicos Nos despedimos aquí O sea Nos despedimos aquí Para Barriga llena Con Chicos Con Un piquito de hierro Que maravilla Y con otro logro Chicos O sea Que esto es Nada chicos Aquí despido Este primer episodio Episodio piloto Por así decirlo Donde os presento Un poquito Lo que viene siendo La serie Vamos a comentar Que vamos a hacer Y todo Espero que os guste Y que os mole la idea Y bueno Ya sabéis chicos Si os mola Minecraft Si conocéis a alguien Que os mola Minecraft Sabéis Darle un buen like Compartidlo Sin más dilación Un saludo Un besazo Y hasta el siguiente episodio Adiós